Querido Abel Barber, presentame un poquito de las herramientas que maneja cualquier barbero. Nosotros aquí tenemos lo que es un cubridor para la parte del cuerpo. Aquí tenemos lo que son peines para el cabello. Lo que tenemos es lo que es el plaid, peina de texturizado para dar volumen y todo ese show. Aquí tenemos las tijeras que son las tijeras del grafilado para poder acomodar el cabello, darle textura también. Las tijeras para cortar en la parte de arriba. Lo que son los aumentos, lo que es el portanavajas, lo que también es el peine para limpiar los cabellitos que se dan ahí. Lo que es el ledo. También tenemos lo que es talco, pomada de la de Macho Alpha, muy buena por cierto. Crema para texturizar, también tenemos lo que es el shaving. Para el rasurado, el after para después del rasurado. Tenemos spray también para darle fijación. Por supuesto nunca falta el cool hair, que es para desinfectar todo. Todas las máquinas. Por último el atomizador. Ok, ¿y todas estas herramientas las ocupas? Es muchísimo. ¿El bote rojo para qué lo ocupas? Cuéntanos un poquito Abel. El bote rojo lo ocupamos para las navajas, porque si lo echamos a la basura, los que recogen la basura luego se pueden llegar a cortar y contraer enfermedades. Y eso es muy malo. Aquí tenemos lo que son las máquinas. Lo que tenemos es el trimmer y la máquina. Esta es para delinear y esta es para el corte. Ok, me parece perfecto. ¿Y qué te puedes recomendar a todos los que van a entrar al curso, mi querido Abel? Que le eches muchas ganas y que se aferren a sus sueños, porque si no lo hacen, no van a hacer nada. Siempre le echen las ganas. Actualmente, ¿cuánto estás generando de ingresos, mi hermano? Pues, antes ganaba muy poco y ahora estoy generando arriba de los dos mil pesos, tres mil pesos más o menos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues, estas son las herramientas que manejamos en el Master en Marbería y esto es lo que vas a aprender. Así es que lánzate con nosotros y recuerda inscribirte. Ya por ahí no solamente nos queda en un solo lugar con horario de 5 a 7. Y lo que tenemos, empezamos para domingo y matutino de lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Así es que, ponte guapo en el Rincón del Guapo con Abel Barber. Cáiganle, cáiganle, que ahora sí no tenemos gente. Estamos vacíos, señores. Is this love?